Corazares del destino que te puso en mi camino Sin querer hacerte daño Hoy tan solo soy tu esclavo de tus gustos y caprichos Y con amor te complazco Y aunque a veces me valoras mucho menos que a tu perro Por Dios juro que te amo Me gusta la mala vida en verdad sería aburrido Si todo fuera perfecto Disfrútame mientras viva que después Será muy tarde y vas a extrañar nuestros pleitos Tal vez encuentres quien te pueda mantener O quien te agarre para tronarte los huesos Pero jamás nunca podrás encontrar Quien se desviva y piense en ti en todo momento Ese que siempre vas a tener a tus pies Para entregarte el corazón al cien por ciento Esto que ahora estoy sintiendo Te lo digo con el alma y con el corazón abierto No dejes que se desangre con tus ojos y tus labios Juntos tienen el remedio Disfrútame mientras viva que después Será muy tarde y vas a extrañar nuestros pleitos Tal vez encuentres quien te pueda mantener O quien te agarre para tronarte los huesos Pero jamás nunca podrás encontrar Quien se desviva y piense en ti en todo momento Que se que siempre vas a tener a tus pies Para entregarte el corazón al cien por ciento